Un día muy importante para los cundinamarqueses, particularmente para los habitantes y para quienes recorren el Sumapaz y el Alto Magdalena. Se ha firmado el otro sí por 20 mil millones de pesos para estudios y diseños de muchas obras entre puentes peatonales, senderos, pasos, deprimidos, pero principalmente para los estudios y diseños de la doble calzada en Fusagasugá de la Antigua Panamericana y de la doble calzada entre Ricaurte y Girardot, una obra que los habitantes de estos dos municipios, particularmente Ricaurte y Girardot y los cundinamarqueses, hemos pedido hace muchos años y que hoy ya se materializan los estudios y diseños para que una vez terminados podamos pedir respetuosamente lo que ha sido el anhelo de todos y es la ampliación de esta vía. Estamos muy felices y le agradecemos al Gobierno Nacional, a la Agencia Nacional de Infraestructura por este apoyo decidido y por honrar la palabra.